El paso de Paula Losada por la promesa finalizó ayer cuando Jimena se marchó del palacio con sus padres después de intentar matar a Catalina. El personaje de Jimena ha sido sin duda el gran protagonista en los últimos capítulos de la promesa. Los seguidores de la serie han alabado su gran interpretación. Paula Losada ha puesto un broche de oro a su participación en la serie con la espectacular interpretación de la locura de Jimena, en particular, con una de sus últimas escenas, el incendio de su habitación para matar a Catalina. Un final aplaudido por muchos y criticado por otros. Sin duda, la promesa pierde uno de sus personajes más carismáticos. Este es tu canal Social James.